Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blauranas. Llevamos hablando ya meses, años casi, de la Superliga del Barça, del Madrid, de la Juventus, con Florentino Pérez, con Laporta, con Agnelli... Y bueno, parece que se complica el tema, aunque todavía se está a la espera de una decisión que no acaba de llegar del Tribunal Europeo, ¿no? Porque realmente se dijo que iba a ser a principios de año, luego se dijo que marzo, abril, y ya estamos en junio, no sé a qué esperan para tomar una decisión sobre el tema del monopolio de la UEFA, pero mientras tanto Arabia Saudí parece que está moviendo sus hilos y jugando sus cartas, ¿no? Salió ayer esta noticia en Tutosport que ha dejado, bueno, pues un poco preocupado, ¿no? Al mundo del fútbol porque se abre un nuevo panorama, ¿no? Bueno, hay que ir a la página 2x, yo he ido, he hecho la traducción del italiano directamente al español para que no haya ningún intermediario, ningún medio que pueda manipular algo de información, pone Superliga, el plan de Arabia Saudí con la Juve y el Barcelona, la UEFA tiembla. Los saudíes se lo llevan todo, la candidatura al Mundial de 2030 ha convertido al país en un competidor mucho más formidable de lo que hasta hace poco se hubiera imaginado, ¿no? Dicen que el mundo del fútbol ha subestimado, ¿no? El poder de Arabia, pensando que una revolución de ese tipo no se podía realizar y que, bueno, pues que no es así, que la candidatura para la Copa del Mundo en 2030 ha convertido a Arabia Saudita en un competidor mucho más formidable de lo que hasta hace poco se hubiera imaginado. Dicen que son conscientes de que ya el petróleo cada vez tiene menos importancia y que buscan otras vías alternativas, como está haciendo, por ejemplo, Dubái o que está haciendo otros países, otras ciudades, ¿no? del mundo árabe, ¿no? Entonces, bueno, ellos han apostado por el tema del fútbol, ya vemos lo que están haciendo con los fichajes de jugadores pagando millonadas, millonadas por jugadores que, bueno, pues algunos ya estaban a punto de retirarse otros están todavía con muchos más años y, sin embargo, pues ya han decidido también encaminar encaminarse hacia la Liga Árabe, ¿no? Bueno, la llamada Saudi Champions es un poco el bombazo de esta noticia, ¿no? ¿Qué hay de cierto ahora mismo en esto? ¿Es más humo? ¿Es una realidad? Hombre, yo creo que es algo que está ahí, ¿no? Que está ahí como posibilidad pero que no creo que se vaya a dar por lo menos a corto plazo lo que no quiere decir que más adelante podamos verlo, ¿no? Primero porque no creo para nada que el Barça vaya a quedar fuera de la Champions League de ninguna de las maneras con algo que ya ni existe en los medios de manipulación de Madrid ya no se habla del tema Nerreira porque no hay nada, lógicamente entonces, bueno, pues ya ni siquiera lo sacan en sus medios ya no se habla de ello, si hubiera algo seguirían dando caña y seguirían echando mierda sin parar eso tenerlo completamente seguro, ¿no? Pero, lógicamente, como no hay nada, pues ya han callado la boca, ¿no? La UEFA es consciente de ello La UEFA es consciente de que Javier Tebas vino a columpiarse a hablar con Ceferín y Ceferín, pues bueno, sabemos que es un personaje bastante siniestro pero que tonto tampoco es, ¿no? Y sabe que posiblemente no haya nada y que realmente no se puede complicar la vida sacando al Barça de la Champions y además, mucho menos ya no por el tema de que pueda haber una indemnización millonaria que la habría una indemnización auténticamente brutal para la UEFA si el Barça luego, en el juicio, no sale culpable Ahora mismo ellos, la UEFA, saben perfectamente que las posibilidades de que el Barça salga culpable en el juicio por el tema de compra de árbitros no por otros temas de administración desleal son prácticamente nulas y no se van a arriesgar al tema Pero, también tienen aquí esta espada de Damocles ahora mismo, ¿no? Porque, imaginaros, ¿no? Imaginaros que esto sucediera Imaginaros que se hace esta Champions se hace esta Superliga empieza a participar el Barça empieza a participar la Juventus el año que viene se unen más equipos ¿Pues por qué? Pues porque al final pagan mucho más dinero y se crea una NBA, ¿no? cerrada con ese dinero de Arabia, ¿no? Bueno, pues sería un palo y la UEFA podría llegar a desaparecer porque, vuelvo a repetir la UEFA tiene un circo en el que en el que los participantes de ese circo son los equipos, ¿no? Si los equipos no están no hay circo que valga, ¿no? Si sale Ceferín ahí a bailar encima de un elefante o encima de un caballo no le va a ver ni su puñetera madre, ¿no? Y es un poco lo que también tiene que pensar Javier Tebas con la Liga Española porque ahora mismo tenemos asentadas muchas ideas desde hace décadas, ¿no? Pero imaginaros que esto también se pudiera dar en la Liga que de repente te venga un grupo árabe un grupo árabe me refiero pues a un grupo de inversión o a un jeque árabe y te diga oye, mira vamos a hacer una Liga Española que no pertenezca que no vamos, que no pertenezca que no dependa de la Liga y que y que sea entre el Barça, Madrid, Atlético, Valencia imaginaros, ¿no? No, yo no quiero yo quiero ir jugando a la Liga vale, metemos a Zaragoza metemos a Oviedo metemos al Tenerife yo que sé imaginaros que eso sucediera, ¿no? Sería el fin absoluto de la Liga porque esta gente lo que no es consciente y pasa lo mismo con la UEFA es de que si mañana Barça, Madrid tres o cuatro equipos desaparecen de la Champions la Champions no la va a ver nadie o por lo menos una cantidad mucho menor de la que ya lo ve ahora o de la que ya paga ahora cada vez menos por ver semejante bodrio de competición porque yo lo digo siempre o sea, a mí me encanta el fútbol me encanta la Champions pero me parece un bodrio de competición o sea, yo es que ni siquiera últimamente ya he pagado por la Liga Movistar ya este año es el último pero es que ya ni siquiera en los últimos años pagaba por la Champions porque al final ¿qué pagas? por ver cuatro, cinco, seis partidos de la fase de grupos que son un tostonazo la mitad de ellos o la mitad no el 70 o el 80% de ellos son un tostonazo para luego pararse la competición hasta finales de febrero o marzo en octavos si tienes suerte ves dos o tres partidos buenos en cuartos es donde ya empieza un poco el tema pero ya llega 2 abril hombre, por favor no me toméis el pelón o sea y yo voy a estar pagando Movistar mes a mes porque darse de baja de Movistar y volverse a darse de alta es más complicado que subir el Everest ¿me explico? o sea es más complicado que subir el Everest pues no sinceramente paso o sea, ya me los veo en un bar o ya me los veo por internet o ya me los veo como me dé la gana ¿no? pero sinceramente pagar por esto no tiene ningún sentido ahora vuelvo a repetir yo lo decía con la Superliga que tantos problemas le han puesto a mí si me vienes con una Champions con cruces todos los días interesantes con una Superliga en la que al final ganar mejor me lo puedo plantear el tema este vamos al grano de Arabia ahora lo veo como simplemente un globo sonda un poco bueno pues un poco a ver qué pasa que al final seguramente no se va a llevar a cabo pero no lo descartaría que en un futuro equipos como el Barça o el Madrid digan ah que no nos dejéis hacer la Superliga bueno pues nos vamos nos vamos de la UEFA igualmente al final hay que tener un poco las narices de hacerlo ¿no? porque no son conscientes los equipos yo lo he dicho mucho pero es que llevo esto ya ya mucho antes del canal cuando tenía el blog lo llevo diciendo ya desde que se hablaba del creo que era el G14 o el G30 no sé ya ni me acuerdo porque todo esto de la Superliga lleva ya tiempo tiempo mascándose tiempo hablándose del tema que los clubes no se tienen el poder si el Barça y el Madrid se largan de la UEFA y se largan de la Liga y montan sus propias competiciones tanto a nivel local como a nivel internacional tienen todo el poder otra cosa es que no se pongan de acuerdo otra cosa es que haya luchas Florentino Laporta Barça Madrid otra cosa es que ahora los clubes de Estado como el país en el Meno City les venga muy bien estar en el establishment que hay ahora mismo en la UEFA y no irse pero vuelvo a repetir es que ni siquiera aunque se quede el City o el PSG si el Barça y el Madrid y 4 o 5 equipos más potentes se van de la Champions no valen ni la mitad de lo que vale ahora ni la mitad ya no a nivel deportivo y de prestigio sino económico para que las televisiones porque yo no voy a ir a pagar por la Champions si se va al Barça a jugar aunque sea un torneo como en su momento empezó la Copa de Europa pues mira imaginaos que ahora empieza la Superliga Árabe empieza como la Copa de Europa de los botijos bueno pues con equipos por invitación y sorteos random y tal bueno vale pues muy bien pero yo prefiero ver ese Barça Juventus o ese Barça Madrid o ese Barça imaginaos que aparece ahí yo que sé pues en el Manchester United por ejemplo por decir uno que tragarme lógicamente una Champions para ver el PSG contra el Copenhague o sea lo siento mucho pero esa es la realidad con lo cual veremos a ver yo ya vuelvo a repetir creo que esto no va a tener mucho más recorrido porque el Barça va a seguir en la Champions y no va a haber ningún problema pero la UEFA que se prepare que vaya haciendo los deberes que vaya mejorando si al final no se hace la Superliga que vaya mejorando la Champions y que se adecue más a lo que quieren los equipos tanto a nivel deportivo como económico porque si no algún día va a haber una sorpresa tipo Superliga Europea tipo Superliga Saudí y se van se les va a acabar la gallina de los huevos de oro por no saber manejar bueno pues su competición igual le digo a la Liga igual le digo a la Liga porque mucho han metido caña contra el Barça mucho han metido caña bueno mucho menos contra el Madrid pero vuelvo a repetir si el Barça y el Madrid el día de mañana se dedicaran solo a jugar una competición tipo NBA que se llamara Superliga Europea y les diera por no jugar la Liga Española la Liga Española se va a tomar por saco o sea desaparece no sé si me explico porque nadie va a pagar un duro por ver la Liga Española sin Barça y Madrid y eso es una realidad yo sé que molesta y no es un desprecio a los equipos a los equipos pequeños es la realidad de lo que hay porque son los que mantienen el 90% del chiringuito y eso tienen que darse cuenta de una vez en la Liga no quiere decir que tengas que ayudar al Madrid o al Barça quiere decir que no pongas palos en las ruedas que pongamos unas normas similares en toda Europa porque ya no solamente no competimos en igualdad de condiciones con todos los demás clubes europeos que ahora ya encima se nos mete la MLS o se nos mete Arabia Saudí a pagar millonadas por jugadores que bueno que aquí lógicamente sería imposible pagar en fin no sé como vosotros lo veis esta reflexión yo creo que aquí ya empieza a haber muchos movimientos posiblemente Laporta ha hecho ya dos viajes a Arabia vale que hay también tema de de sponsors temas por medio pero quizás también se haya reunido en algún caso por estos temas no porque Laporta no se va a quedar de brazos cruzados lógicamente y ya os lo digo fijaros en el caso hipoténico que no va a pasar ya os lo digo yo que no va a pasar ni de coña que el Barça no jugará a la Champions y se dedicará a hacer un tour por Arabia Saudí yo desde luego voy a ver ese tour aunque sean amistosos voy a ver ese tour y no voy a ver ni un solo partido de la Champions me interesará cero me interesará absolutamente cero me explico con lo cual bueno pues ellos que sepan no hay 400 millones de seguidores del Barça empiecen a multiplicar si mañana se va al Madrid que empiecen a multiplicar si mañana se va al Manchester United que lo empiecen a sumar no sé cada uno es muy consciente del negocio que tiene y de cómo lo quiere llevar en fin nada más chicos lo dejo aquí dejadme en vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle like a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos adiós movimientos